Si supieras lo difícil que es tu ausencia Lo difícil que es vivir si tú no estás Recontar los minutos y las horas Sin saber qué te sucede y dónde vas Me hace falta tu sonrisa encantadora Y el sabor ese que tienes al besar Si supieras lo difícil de tu ausencia No volvieras a faltarme nunca más Si supieras lo difícil que es tu ausencia Lo difícil que es vivir si tú no estás Recontar los minutos y las horas Sin saber qué te sucede y dónde vas Me hace falta tu sonrisa encantadora Y el sabor ese que tienes al besar Si supieras lo difícil de tu ausencia No volvieras a faltarme nunca más